El Super GT japonés corrió la segunda fecha de su campeonato. La primera había sido en Okayama y había sido suspendida por un diluvio que hizo que no se completara la carrera y además entregara la mitad de los puntos. Aquí corrió el franco argentino Saja Fenestras en la clase GT300. Ahí lo vemos en la pantalla a la derecha la clase menor, a la izquierda el GT500, la clase mayor del Super GT japonés, que este fin de semana corrió los 500 kilómetros de Fuji. Una de las carreras más importantes de la temporada, la segunda más larga en extensión. Donde ganó Yuhi Tachikawa y Eiraoki Ishiura con el Lexus LC500 del Team Cerumo. Segundos fueron los dueños de la pole position, Ronnie Quintarelli y Tsuchio Matsuda, los pilotos del Nissan, una de las tripulaciones más experimentadas del GT500. Y en el tercer lugar terminaron Jenson Button y Naoki Yamamoto con el NSX, la dupla campeona de la temporada 2018 del Super GT japonés. Nos centramos en las imágenes del GT300, después de la bandera roja, 30 minutos interrumpida la carrera por un gran diluvio, como había pasado en Okayama. El auto azul, el Nissan, es el de Iramine y Fenestras, que habían logrado la pole position el día sábado, pero por un excesivo desgaste del neumático, empezó a retrasarse. Veíamos cómo perdían la segunda posición en ese momento. Dominaba el Nissan número 11 de Iranaka y de Yasuda, que en el final iban a entregar un gran espectáculo en el cierre con el Honda Negro, el NSX, que vemos ahí que se enríe en el final, de Shinichi Takashi y de Nirei Fukuzumi. Fukuzumi, ex piloto de la Fórmula 2 el año pasado y también de la GP3 en el 2017, que terminaron muy apretados en el banderazo final, terminaron en esa posición, en el tercer lugar Kogure y Motoshima con el Lamborghini número 88, tres marcas distintas en el podio. En el cuarto lugar terminó Sasha Fenestras, que está tercero en el campeonato a 11 puntos y medio de los líderes Takashi y Fukuzumi. La próxima fecha del Super GT será en Suzuka el 25 y 26 de mayo. ¡Gracias!